Logra entender que yo siempre he sido tuyo No hay relevos, debes saber Que preste mi cuerpo extrañas, no lo niego Tal vez me alimentaba el ego y fue mi error No sé, en pocas palabras desubicación Yo soy tuya y nadie, a pesar de las noches mil aventuras pude curarte Yo soy tuya y nadie, me tienes amor entero todo de tu espíritu y carne Tuyo y nadie más, este salvaje no fue indomable Tuyo y nadie más, y lo debes saber Logro entender que estaba tan desorientado en tantos brazos Alquilando mi piel, teniendo la dama perfecta a mi lado Tal vez me alimentaba el ego y fue mi error No sé, en pocas palabras desubicación Yo soy tuya y nadie, a pesar de las noches mil aventuras Tuyo y nadie más, y lo debes saber ¿Y le gusta mi la chata, amiguita? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.